Súperalo Pero resulta que, espérame un momento que no he terminado Ha llegado el momento de decirte algo Que esto te quede claro, por favor, súperalo En mí no causas nada Ni un mal pensamiento, ni un solo suspiro, ni un poco de gracia Un cero a la izquierda tiene más valor que tu pelo y tu cara Así que ya deja ese teatro infantil que no te luce nada Y ya sigue tu vida Que viéndote actuar tú recreas mi mente porque me da risa Por mí puedes irte en cohete a la luna y volveré enseguida Que si tú quisiste llamar mi atención fue una misión fallida Y te repito, supéralo Y le tocó criticarme porque superarme no pudo Cristian y Andrés Felipe Ávila, los amores de Pedriche Y con cariño para Mónica y Amparo Macías en el miguerón Pero resulta que Espero un momentito que no he terminado Ha llegado el momento de decirte algo Y esto te quede claro, por favor, déjame desahogarme así En mí no causas nada Ni un mal pensamiento, ni un solo suspiro, ni un poco de gracia Un cero a la izquierda se ve más bonito que tu pelo y tu cara Así que ya deja ese teatro infantil que no te luce nada Y ya sigue tu vida Que viéndote actuar ese papelito hasta me da risa Por mí puedes irte en cohete a la luna y volver enseguida Que si tú quisiste llamar mi atención fue una misión fallida Pa' que lo vayas sabiendo y te lo repito ¡Supéralo! ¡Nuestra querida Emil se maestre! ¡La madrina de Gilanda de Taza!